García Padilla y su gobierno popular te aumentaron las tarifas del agua tres veces. Luis Fortuño, ni una sola vez. En el 2008, los populares dejaron aprobados cuatro aumentos adicionales en el agua para ser efectivos a partir del 2009. Luis Fortuño los canceló todos. García Padilla y su gobierno nos dejaron rehenes del costoso petróleo. No construyeron ni una sola planta de combustibles más baratos. Claro, para proteger el petróleo de su amigo de Capeco, con el mismo que viajó a Dubái a todo lujo. Y el precio del petróleo ha sido el más caro de la historia. Por ese petróleo de los amigos de García Padilla, hemos pagado 6.400 millones de más. Luis Fortuño está cumpliendo con el cambio. Se están construyendo 12 nuevas plantas de energía más limpia y barata que el petróleo para bajarte la luz. Y en los próximos meses seguirá bajando hasta 30% para seguir adelante. Sigamos con Fortuño.